Y por todo el corazón te buscas, pues no hacen vivir mirar, los que andan en sus caminos. Pues no hacen vivir mirar, los que andan en sus caminos. Tu encargas es que sea muy guardado, muy guardado en un mal camiento. Ojalá pues se nos llenarán mis caminos, a un ser barrio de esta turno. ¿Qué entonces no sería yo avergonzado? Cuando a ti empiece a todo tu mandamiento, te alabaré con retintura en corazón. Cuando a ti empiece a todo tu justicia, tus estandos los guardaré, lo que reyes se enteran de ti. Tus escargos los guardaré, lo que reyes se enteran de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!